Muy bien, señoras y señores, vamos a comenzar hoy jornada de miércoles, el termómetro que sube, hace calorcilla ya, eh. Bueno, pues vamos a ver, vamos a dedicar nuestros primeros minutos a ese mapa significativo de la provincia de Córdoba. Se acerca el verano, no hay quien lo pare, nos acercamos a esa estación del año en la que muchos veranearán, en la que, bueno, ya se están preparando las piscinas y demás para recibir un año más a este caluroso verano que siempre tenemos en Córdoba. Pero les adelanto que para el fin de semana va a haber una pequeña inestabilidad en cuanto a nubes y demás. Veremos a ver si llueve o no llueve, pero de momento vamos a ver qué va a ocurrir en la jornada de mañana, jueves, mañana ya más metidos en el fin de semana. Qué rápido pasan los días, qué rápido pasan las semanas. Bueno, pues de cara al fin de semana parece que vamos a tener alguna bajada de temperaturas, no muy importante, pero sí que va a conseguir que el termómetro nos siga subiendo, que es lo que viene haciendo en estas jornadas anteriores desde el domingo, que dejamos ahí ya esa jornada, por llamarle, de inestabilidad. Bueno, incluso tuvimos esas nubes que refrescaron un poquito. Pero bueno, vamos a ver el mapa para mañana jueves día 6. Mañana es día 6, efectivamente. No, mañana es día 5. Es que vivo, a veces no salgo donde vive. Jueves día 5, ahí está. Bueno, ¿qué va a ocurrir mañana? Pues que vamos a tener un gradito más, de momento. Que parece que las nubes van apareciendo de cara al fin de semana, pero de momento es lo que les podemos contar. 34 grados de máxima, 15 grados de mínima, a rasgos generales en la provincia de Córdoba. Pero sí, desglosando las temperaturas nos vamos al norte de Córdoba y vamos a tener una temperatura de 30 grados de máxima, 13 grados de mínima en el norte de la provincia, los 32 de Montoro de máxima, 16 grados de mínima, 34 de máxima en Córdoba capital, 15 grados de mínima. Vamos a poder seguir durmiendo plácidamente de momento. En la subbética, 30 grados de máxima y 16 grados de mínima. Los cielos estarán, bueno, aparecerán algunas nubes, tanto en el norte de la provincia como en el sur de la provincia. Hablamos del Valle de los Pedroches y de la subbética. Nubes sin importancia que, bueno, impedirán que suba el termómetro más de esos 30 grados, que no alcancen ni por el norte ni por el sur de la provincia los 34 grados que vamos a alcanzar aquí en la capital. Y de momento, eso para mañana. Lluvias no hay de momento, ni las va a haber. De cara al fin de semana parece que vamos a tener los cielos más cubiertos, pero no traerán lluvias y posiblemente traerán una bajada de temperaturas, pero hablamos de bajada de temperaturas sin importancia, apenas 2 o 3 grados. Estaremos rondando los 30 grados de cara al fin de semana. Pero de momento, como decía, los 34 para mañana de máxima, 15 grados de mínima, 0% de probabilidad de lluvia y los cielos parcialmente nubosos por el norte y por el sur de la provincia. Pues ahí queda eso, el tiempo para mañana, jueves, día 5 de junio. Y para el siguiente día, día 6 de junio, sí que hemos anunciado que hay un evento que se vuelve a realizar en Córdoba, que es el Shopping Night, y que vamos a hablar del espectáculo principal, una actividad, un evento que va a tener lugar dentro de esta edición, la tercera edición del Shopping Night en Córdoba. Bueno, pues serán las tendillas y será el plato fuerte de esta edición y consistirá en un clásico que es una escolania y que tendrá lugar en las tendillas. Elton John, The Mamas and the Papas, Beatles, Queen, Statue Cool, Bruno Mars, una banda de rock y un piano de cola en las tendillas. Es decir, que será todo un espectáculo. Vamos a ver un vídeo que nos han mandado para que se vayan haciendo una idea de lo que se pueden llegar a perder o de lo que pueden disfrutar este viernes en las tendillas dentro del Shopping Night a partir de las 10 y de las 11 de la noche. Vamos a ver este vídeo. Adelante. ¡Gracias! 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 este viernes con esta Escolanía que estará interpretando temas de, como ya he dicho, de Elton John, de Mamas and the Papas, de Beatles, de Queen, etcétera. Un espectáculo único nunca visto y que llega a la Plaza de las Tendillas dentro de esta edición del Shopping Night. Así que yo que ustedes no me lo perdería. Esto ha sido tan solo un avance, un aperitivo de lo que vamos a poder disfrutar. Aquellos que nos guste la música o aquellos amantes de la música que, bueno, lo van a interpretar en directo y será todo un espectáculo, un show, sin duda alguna. Bueno, pues, y bueno, serán niños entre los 14, 12, 16 años los que estén en esta Escolanía. Bueno, serán las Tendillas el viernes, que no se les olvide. Vamos a más cosas. Vamos a hablar de arte, de pintura. Hemos invitado a Rosa María Pérez. Rosa, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bueno, pintora. Sí. Tu segunda exposición, la que vamos a ver. Sí, sí. ¿Y contenta? Bien, muy contenta por el recibimiento que he tenido en el hotel, que es mi segunda exposición allí. Y bueno, se ha volcado la familia, amigos y bueno, la gran difusión que he tenido. Por los pocos años que llevo, del 2012, sé que llevo pintando, pues bueno, que ha sido bastante... Bueno, carrera meteórica, ¿no? Siempre he pintado, pero nunca... Nunca te has lanzado. Nunca me he lanzado. ¿Desde cuándo pintas tú? Pues me puse en el 2010-2011, me puse a pintar. Pero anteriormente no pintabas nada. Bueno, cuando eras niña... ¿A ti te ha gustado la pintura? Sí, desde siempre, pero nunca había cogido acrílico, ni óleo, nada. Y bueno, me he lanzado y autodidaza totalmente. Y el resultado... Bueno, pues sí, poco a poco se va a aprender. Personalmente bien, ¿no? Bien, poco a poco. Bueno, nunca se acaba de aprender en cualquier profesión, en cualquier arte que te metas, ¿no? Sí, sí, sí. Y aparte que las exposiciones, pues te ayudan pues a mejorar cada vez más, a conocer más técnicas, a probar ideas, a estudiar nuevos maestros y nuevas técnicas, y bueno... Y, bueno, es una exposición que tenemos que decir que el que quiera verla, que vaya ya. Claro, sí, porque se termina el día 4 de junio. Es decir, hoy. En poco tiempo va a haber para que la vean, pero bueno, que te busquen en la próxima, porque no será la última. No, 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 yo espero... Bueno, esta la quiero dar más difusión, moverla un poquito, también quiero ir a mi tierra, que yo soy de Extremadura, llevarla, y bueno, y seguir moviéndola, para que la gente la conozca mejor. ¿Cómo se titula la exposición? En realidad no tiene titulación, porque son dos bloques, una... pues... toca el tema de lo que es el mar, la playa... ¿Cómo estamos viendo ya? Exactamente, la brisa del mar, uno y dos. Eso ya se me han desaparecido, se me han vendido. Eso es bueno, ¿no? Sí, 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 sí. Vino un señor y se los llevó tres cuadros. Esta es la hija del pescador, también temas marinos. Bueno, casi todos los cuadros, la figura principal es la mujer, he hecho cuatro referentes a lo que es el mar, y luego la demás serie es todo temas parisinos. De bares, en la noche en París. ¿Te gusta mucho París? Me encanta. ¿Has estado alguna vez? Sí, sí, un par de veces. Pero no pintaba, ¿eh? Me gustaría ir ahora que pinta. Te has traído los fotogramas memorizados, ¿no? Sí, bueno, las imágenes están sacadas, esta imagen está sacada de Midnight in París, de la película... ¿Tú te inspiras en películas antiguas, fotos antiguas? En películas, fotos antiguas, fotos antiguas... Exactamente. Casi todos los cuadros que he pintado son de fotos antiguas donde aparezca una mujer. Y lo que yo quería plasmar es, cuando la mujer empezó a entrar en los bares, a relacionarse con... ¿Qué más visto estaba, eh? Exactamente. Tomando un café con una amiga o con el grupo de amigos, sola, simplemente. ¿Y por qué mujeres? ¿Tú ser mujer? No, 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 no sé. Porque, hombre, como se vio como que no lo tenían restringido, pues, no sé, fue una idea y... ¿Y el por qué a partir de 1960, más o menos, que es la época que vemos que refleja estas pinturas? Me encantaría... ¿Es una época que te hubiese gustado vivir en ella? Sí, 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 sí. Que apareciera ahí en una puerta y yo meterme ahí. Me encanta lo que son la forma de vestir, los ambientes que había, nocturnos... Es pintura real, ¿no? Es decir que... Sí, este es de la soledad, se llama de una mujer que se iba a tomar sus copas al bar cargada de todas sus joyas. Para que la viesen. Sí. Y este es del libro y de la serie esta de un tipo entre costuras, una de las imágenes de la película. Ah, la película esta que ha tenido tanto... Sí, sí, sí. Me gustó mucho la imagen y, bueno, la puse también. Me decías que es lo primero, la segunda exposición que... Sí. ...que haces tú, individual. Bueno, esta ha sido colectiva porque no tenía tantas obras como para hacer una individual. La otra fue 18, 19 obras, esta ha sido 12. ¿12 cuadros? Sí. Y, bueno, la segunda exposición en serio porque yo normalmente cuatro o cinco cuadros suelo poner en un bar pequeño. No sé si lo conocen Marqués de Bois, de Callejón. Sí. Ahí, Fran y Alfonso, pues me dejan un espacio ahí en el barecito este pequeño y expongo algunos que otros cuadros. Esa cañecita muy pequeñita. Exactamente, sí, sí. Que da a Morería. A Morería, exactamente. Ahí tienes tu... De vez en cuando, Alfonso y Fran me dejan su pared y para cualquier artista, está disponible. Bueno, es una forma de promocionarnos. Una forma de llevar el arte a todos. Y sin tanta cantidad de obras, más relajadamente, sin tanta presión. Bueno, ¿estás inmersa pintando en algo, en otro proyecto? Bueno, tengo muchas ideas en la cabeza. Yo qué sé, una foto, veo una imagen, una película, pues la cojo y ahí la guardo. ¿Cómo empiezas ahora, a partir del 2012, no me decías, a pintar? O 2011, ¿no? Pues, en realidad fue mi padre que me animó porque... ¿Que te vio tu padre, mi hija, pintar muy bien? Sí, que nunca dedicó tiempo para mí, siempre dedicamos al trabajo, a los niños. Y nunca dedicas tiempo a realizarte a ti misma como, bueno, pues el arte, tanto música como poesía, lo que... Y es una forma de evadir... ¿Habías pintado cuadros anteriormente o pintar en un papel...? No, 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 en base a la exposición, pues me empezaron a encargar y... y ya está. Empezó a gustar, claro. Sí, 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 cada vez más. Aparte se te olvida todo, ¿eh? Pintas de comer y de todo. Cuando uno está haciendo lo que le gusta... Sí, sí, sí. Es que se... y te metes tanto que se te olvida el mundo exterior. Yo creo que las personas necesitamos, pues eso. Un hobby. Exactamente, sí. Tú has empezado como un hobby, pero al final, mira, ya va a la cosa más seria. Sí, sí, sí. Y, bueno, después de esta exposición, ¿qué tienes pensado? ¿Advendrán más, como decías, no? Sí, como te he dicho, pues difundirla y a mi tierra... ¿Esta está hasta hoy en el hotel? A Verroes. A Verroes. Luego he averiguado así un sitio en Chibeneu, lo conoces, ¿no? Sí. Hay un centro de formación, que ahora mismo no me acuerdo, que me han cedido en el mes de septiembre para que ponga algunas obras también allí, gratuitamente, en un sitio de paso que la gente lo ve y... Sí, importante que las personas nos encontremos con el arte, ¿no? Exactamente. Que el arte nos busque a nosotros, no tengamos que buscar el arte, que a veces somos muy perezosos, la mayoría somos muy perezosos y no vamos en busca del arte. Claro. Y hoy por hoy, pues, bueno, ha entrado esta moda de poder exponer tanto cuadros como cualquier otra obra en diferentes lugares, como pongamos, por ejemplo, un bar, un discopaz o cualquier otro sitio, ¿no? Claro, claro. Porque, ¿qué sientes cuando ves que alguien está viendo tus pinturas y estás gustando? Muy orgullosa, la verdad, y que ese cuadro se vaya a un lugar donde es querido y donde se aprecia, porque no se sabe quién va a comprar el cuadro, pero si encima sabes que lo aprecia... ¿Vas a seguir en la línea pintando o vas a cambiar? En ese más o menos, pero bueno... ¿Lo tienes claro? Es que no sé, es que cada vez que me pongo a pintar me sale otra cosa diferente. En mi anterior exposición, la gente que ha visto esta exposición, pues, dice que he cambiado bastante, pero yo no... lo ven más otras personas que yo misma. Sí, tú no ves tanta diferencia. Voy avanzando, sí. Yo nunca había hecho cara ni había hecho las personas en movimiento y, bueno, te pones, te pones y lo sacas. Y vas aprendiendo. Acrílico, ¿no? Sobre todo acrílico. Acrílico. Si a lo mejor no tengo el rojo, por ejemplo, me ha dado por coger óleo, que tarda muchísimo en secarse, pero bueno, cera, carboncillos, sanguíneas, puedo coger lo que... Bueno, aquí vamos a verla una vez más, tu exposición. Sí. ¿Tienen título cada...? Sí, esas son la Brisa del Mar 1 y Brisa del Mar 2. ¿Tiene nombre esa persona que vemos ahí? No, 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 no. Esta es la Hija del Pescador. Son 12 en total que están expuestas hasta hoy, aunque has vendido alguna que otra. Son tres los que he vendido. Esta es las flores de Cécile. Muy bonita. De siempre me ha gustado, pues, la chica esta que vendía las flores por las calles, con su carro de siempre, y empecé a buscarla y la encontré y la he pintado. ¿En tonalidades podemos hablar? ¿Te gustan los colores fuertes? Esta serie le metí mucho negro, cosa que la anterior era totalmente, muchos colores vivos. Y esta he jugado con el negro y otro color, por ejemplo, el negro, rojo con blanco. Y hace mucho contraste. Sí. Este se llama señora, como el caballero que la llama señora, y mira para acá. Esta es muy bonita también. Este bistro, por los bares y cafeterías de allí, de París. Que claro, ya... Amistades, las chicas con sus amigos y sus parejas, y en un bar tomando... El soporte de esos dos está hecho en cajas de cartón, que no tenía otro soporte y lo hice en cajas de cartón. ¿Cajas de cartón recicladas? Sí. Este se llama Soledad. La mujer recibiendo sus joyas. Sí. Y un día en la playa. Y el fotograma de la película Entre costuras, decíamos. Sí, sí, sí. Pues son las obras que hasta hoy han estado o están expuestas. Estarás a punto de retirarlas, me imagino ya. Sí, sí. Y eso da mucha pena. Sí, la verdad que sí. Y bueno, ya pendiente de que veamos tus obras expuestas en otro lugar que ya nos informarás y contaremos. Ya tenemos en contacto. Sí, Rosa María, que sigas pintando así de bien, porque la verdad que para llevar dos añitos pintando y llevar poco tiempo, como quien dice, debemos de darte la enhorabuena. Muchas gracias. Porque es un trabajo bastante bueno y, bueno, qué pena que no lo hayamos podido ver en directo, pero la próxima. Yo os pongo en contacto. Claro que sí. Donde va a estar la próxima. Pues alguna cosita más, Rosa María Pérez. Pues daros las gracias por este momento que me hay dedicado y nada, y que el mundo nos reciba para, vamos, que tengamos oportunidad de exponerlo todo nuestro arte y da difusión, es lo único que pido. Que le demos ese valor a los artistas que hay que darle. Que detrás de estos cuadros hay muchas horas de dedicación y de quitárselo a otras cosas. Exactamente. Evidentemente uno lo hace porque le gusta, pero sí que tiene trabajo para que luego a las personas que les gusta el arte puedan disfrutar viendo estos lienzos que acabamos de ver. Pues muchísimas gracias por haber unido. A ustedes. Muy bien, pues vamos a hacer nuestro primer alto en el camino. Regresamos enseguida, tenemos más cosas. Eso quiere decir que no cambien de canal, es lo que les pedimos. Porque regresamos en un minuto, hasta ahora.